Quiero ponerme a vivir y un antofazo fumar Por la mujer que mató mi sentimiento y voy a buscar ¡Uepa! ¡Mi amor! ¡Te quiero! Grata, mala gata Quiero ponerme a vivir y un antofazo fumar Por la mujer que mató mi sentimiento y voy a buscar No, no me viste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humor de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Floré hermosa que algún día te marchitarás Sí Y está llorando mi corazón Por mi falso amor Cuando pienso en las horas de tu amor Y en tus brazos Me quita en esta noche Fuma en canes Mi altofazo ¡Te quiero! Quiero ponerme a vivir y un antofazo fumar Por la mujer que mató mi sentimiento y voy a buscar No, no, no te viste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto No es mi llanto Es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Floré hermosa que algún día te marchitarás Sí Para la luz De mi jardín No estoy triste No es mi llanto Es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Floré hermosa que algún día te marchitarás No estoy triste